Mi nombre es Jaime Alberto Montalegri Méndez, soy de Bogotá, Colombia, tengo 44 años. Llevo ya más o menos un camino de conversión en la fe católica de tres años más o menos y en este camino de búsqueda de Dios me encontré con los Foyers de Charité. Soy administrador de empresas, trabajo en el sector farmacéutico hace más o menos unos 20 años. Soy un convencido de los retiros espirituales del Foyers de Charité. Ya convencido estoy que después de ser participante tuve la oportunidad de ser servidor en un retiro. Es muy especial sobre todo ver cómo uno ve las caras de los participantes. Inclusive yo estuve ahí, caras tristes, caras largas, caras lánguidas, gente buscando ayuda, gente buscando respuestas. En las caras se nota la incertidumbre. Y luego cómo salimos de esos retiros, cómo la gente sale con otras caras llenas de esperanza, llenas de luz. Y encontré en el Foyers de Charité ese espacio tan completo, que no solamente caminante, sino de servidor. He servido ya tres veces en el Foyers de Charité. De las cosas más enriquecedoras que me han pasado en mi vida, de las cosas más formadoras, ha sido una experiencia espectacular. Ojalá todos los participantes también se dieran esa oportunidad de también servir después, estar desde el otro lado, sobre todo ayudando a las cosas de cocina. Servir los desayunos, servir el almuerzo, servir las cenas, servir los refrigerios. Es muy gratificante. Es de verdad de las cosas más especiales que he hecho en mi vida. Gracias por ver el video.